Mi devocional hoy, martes. La paz de Dios supera todo lo que podemos entender. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 7, dice Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mi devocional hoy Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a nuestro devocional de hoy para reflexionar sobre una verdad profunda y liberadora que nuestra fe nos ofrece, la paz de Dios que supera todo entendimiento. En nuestra vida llena de pruebas y tribulaciones, a menudo nos encontramos buscando desesperadamente soluciones, tratando de manejar nuestras luchas con nuestras propias manos y sabiduría. Pero, ¿cuántas veces nos hemos detenido exhaustos sintiendo que nuestro esfuerzo simplemente no es suficiente? En Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, el apóstol Pablo nos recuerda No se inquieten por nada. En cambio, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa divina no solo nos ofrece consuelo, sino también una profunda transformación de nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esta promesa. Imagina un estado de ser donde no estás constantemente abrumado por el peso de tus preocupaciones. ¿Puedes visualizar cómo sería tu vida si realmente entregases todas tus cargas a aquel que es infinitamente capaz de llevarlas? La paz de Dios no es simplemente una tranquilidad pasajera. Es una profunda seguridad que, a pesar de las tormentas que puedan rugir a nuestro alrededor, nuestro corazón y nuestra mente pueden permanecer firmes, arraigados en la gracia y el amor de Dios. Es en esta paz donde encontramos la fuerza para soltar el control, para dejar de lado nuestras estrategias y planes fallidos y permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Cuando verdaderamente depositamos nuestras cargas en Él, descubrimos que el camino se hace más ligero, no porque las circunstancias cambien instantáneamente, sino porque nuestro enfoque se transforma. Te invito a reflexionar en esto. Si cargamos nuestras penas, nuestros problemas, rencores y odios todo el tiempo, tarde o temprano ese peso que nos agobia nos hará tropezar y no seremos capaces de continuar. La carga se irá volviendo más y más pesada y entonces viene la desesperación. Quizás tú estás viviendo situaciones en tu vida y en más de una oportunidad has sentido la carga sobre ti, luchando y queriendo solucionar las situaciones a tu manera. Y sin lugar a dudas, has perdido la fe porque no pudiste con ellas y al contrario, se volvieron aún más insoportables de llevar. Pero hoy quiero contarte que los seres humanos somos así. Nuestro primer recurso son nuestras fuerzas y el último es Dios. ¿Cuántas veces olvidamos su consejo de ir a Él a depositar nuestras cargas y además nos hace el maravilloso ofrecimiento de paz y protección para nuestro corazón y nuestros pensamientos? ¿Te encuentras sin fuerzas? Quiero recomendarte que dejes de usar las tuyas y uses la fuerza del Señor. ¿Tienes problemas? Deja de usar tu tranquilidad y toma la paz que Dios te da. ¿Estás confundido y atribulado? Deja de usar tu descanso y de hacerlo todo a tu manera y busca el reposo que sobrepasa tu entendimiento, que solo vendrá de los pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que entiendas que tus cargas te seguirán acompañando todos los días, que los problemas y las dificultades continuarán sofocando y asfixiando. Serán un permanente en este mundo si no las entregas y decides recibir la paz que Dios te brinda. Es el momento cuando te debes dar cuenta que tu autosuficiencia es nula ante el poder del Señor. Y es aquí donde aparece Él, siempre tan bondadoso, transmitiéndote paz, abrazándote y sacando de tu vida todo ese peso que te asedia, toda duda, todo dolor y toda incertidumbre. Te invito a reflexionar en esto. Si cargamos nuestras penas, problemas, rencores y odios todo el tiempo, tarde o temprano ese peso que nos agobia nos hará tropezar y no seremos capaces de continuar. La carga se irá volviendo más pesada y entonces viene la desesperación. Quizá tú estás viviendo situaciones en tu vida y en más de una oportunidad has sentido la carga sobre ti luchando y queriendo solucionar las situaciones a tu manera. Y sin lugar a dudas, has perdido la fe porque no pudiste con ellas y al contrario, se volvieron aún más insoportables de llevar. Pero hoy quiero contarte que los seres humanos somos así. Nuestro primer recurso son nuestras fuerzas y el último es Dios. ¿Cuántas veces olvidamos su consejo de ir a Él a depositar nuestras cargas? Y además nos hace el maravilloso ofrecimiento de paz y protección para nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Te encuentras sin fuerzas? Te recomiendo que dejes de usar las tuyas y uses las del Señor. ¿Tienes problemas? Deja de usar tu tranquilidad y toma la paz que Dios te da. ¿Estás confundido y atribulado? Deja de usar tu descanso y de hacerlo todo a tu manera y busca el reposo que sobrepasa tu entendimiento que solo vendrá de los pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que entiendas que tus cargas te seguirán acompañando todos los días, que los problemas y las dificultades te continuarán sofocando y asfixiando. Serán una permanente en este mundo si no las entregas y decides recibir la paz que Dios te brinda. Es el momento cuando te debes dar cuenta que tu autosuficiencia es nula ante el poder del Señor y es aquí donde aparece Él, siempre tan bondadoso, transmitiéndote paz, abrazándote y sacando de tu vida todo ese peso que te asedia, toda duda, todo dolor y toda incertidumbre. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos postramos ante tu majestuosa presencia con corazones llenos de gratitud y con la necesidad de sentir tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, reconocemos que muchas veces caminamos por senderos de inquietud y ansiedad, cargando con pesos que tú no has destinado para nosotros. Perdónanos, Señor, por las ocasiones en que hemos dejado que nuestros miedos y nuestras propias limitaciones nos alejen de ti y de la tranquilidad que ofreces. En este día, Padre amado, elegimos depositar cada una de nuestras cargas a tus pies. Tomamos un momento para enumerarlas una por una y las dejamos caer en tus manos poderosas, sabiendo que tú eres el Dios que nunca se cansa, que nunca se desanima y que siempre está dispuesto a tomar nuestro yugo. Señor, te pedimos que tu paz, esa paz que el mundo no puede dar ni entender, inunde nuestros corazones ahora mismo. Que esta paz divina nos envuelva y se anide en cada rincón de nuestro ser, tranquilizando nuestras mentes y fortaleciendo nuestros espíritus. Que en medio de las tormentas podamos sentir la seguridad de que tú estás con nosotros, guiando nuestros pasos y ofreciendo refugio seguro. Señor, también te pedimos por aquellos que aún no conocen esta paz, que nuestra vida sea un testimonio de tu amor y tu poder transformador. Haznos instrumentos de tu paz, llevando palabras de esperanza y acciones de amor a quienes nos rodean. Fortalécenos para enfrentar cada día con la certeza de que tu gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. Enséñanos a descansar verdaderamente en ti, a vivir cada momento bajo la cobertura de tu soberanía. Que nuestra confianza en ti crezca cada día más y que a través de nuestra fe otros puedan ser inspirados a buscar tu rostro. Te damos gracias, Dios bondadoso y misericordioso, porque en cada momento de incertidumbre, tu presencia es la constante que nos sostiene. Gracias por cada promesa de tu palabra que nos asegura que nunca nos abandonarás ni nos dejarás. Señor, tú más que nadie conoces mis pensamientos. Sabes también lo que hay en mi corazón. Sabes cuáles son aquellas cosas que me roban la paz. Has visto mis luchas y por esa razón te pido, Señor, que puedas examinar una vez más mi vida y que saques todo lo que me inquieta y no me permite tener esa paz que tú me regalas. Quita de mi mente todos los pensamientos que me perturban y me alejan de la tranquilidad de estar en tu presencia. Amén y amén. Querido hermano y amigo, seguramente hoy viniste aquí a escuchar este mensaje porque te sientes cansado del camino, cansado de una lucha larga que desde hace tiempo estás soportando por algo tal vez injusto. Te sientes cansado de buscar un empleo y ver cómo una a una las puertas se cierran. A lo mejor estás cansado de esperar a que tu matrimonio se restaure, que tus hijos cambien y lejos de mejorar, todo se pone cada día peor. Pero hoy el Señor te dice que llegó el tiempo de descansar. Es tiempo de que ese corazón afligido y triste por las diferentes situaciones que te ha tocado vivir, reciba de una vez y por todas la paz que es definitiva y que sólo proviene de Él. Y es que la paz de Dios renueva tus fuerzas. La paz de Dios consuela tu corazón cansado. La paz de Dios te permite pensar de una manera clara. La paz de Dios te llena de gozo y te da seguridad. La paz de Dios te da la motivación para seguir adelante en las luchas de la vida. La paz de Dios es la que te lleva a confiar en que Él tiene el control de todo y que si en este momento no ves las respuestas que necesitas, igual vas a confiar y a esperar pacientemente en la perfecta voluntad de Dios. No olvides unirte a nuestra comunidad de fe y esperanza. Suscríbete al canal, dale me gusta a nuestros videos, compártelos con amigos y familiares y deja tus comentarios para seguir creciendo juntos en este camino de luz y amor. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a llevar el mensaje de paz y fortaleza a más corazones. Bendiciones. En la sombra de tus dudas en el valle de temor mi presencia es el faro soy tu guía, soy amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!